A esta hora vamos a escuchar al diputado Francisco Amélias en un foro realizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo vi, es una de las grandes experiencias en mi vida profesional, yo vi el debate, asistí a todos los debates, el debate del Estado Mayor Superior, dirigido por Padrino, cómo se debatía ahí, cómo se argumentaba, se discutían artículo por artículo hasta llegar al consenso. Y una de las cosas que me impresionó es que el general en jefe, ministro de defensa, decía algo, y aplazaba su opinión, ¿quién opina? Y se abrió un debate, y había nuevas propuestas, y el ministro de la defensa, general en jefe, cambiaba su visión. Era un debate más democrático que lo que se dan en la Asamblea Nacional. Y entonces yo dije, mira, pero cómo ha avanzado eso, en mi época un ministro de defensa decía, tal cosa, yo opino tal cosa, mayor Amélias, ¿qué opina usted? Lo mismo. Porque no se podía decir más nada, porque bueno, lo que iban a hacer es que lo iban a arrestar a uno, ¿no? Entonces, fíjese, y surgió, ya para finalizando, bueno, la ley, la ley constitucional de la Fuerza Armada, que está publicada en la Gaceta Extraordinaria, 6.508, del 30 de enero de 2020, ¿no? Y ahí, en el artículo 1, la Fuerza Armada se declara antiimperialista y antioligárquica. Entonces yo, ahí me tocó a mí presentar en la Asamblea Constituyente esa ley, y yo opinaba, o dije, que esa ley cierra un pensamiento generacional. Esos debates, cuando entramos aquí a la Academia en 1982, todo eso que debatíamos, y todo lo que sucedió durante 40 años, está contenido en esta ley. Que establece la misión de la milicia, dice, la milicia bolivariana tiene la misión de registrar, organizar, equipar, adiestrar, y ahí viene el I, y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir en la seguridad de la nación. Y bueno, voy a terminar ya esta intervención, hay otro artículo. Ah, bueno, es muy importante, vamos al punto de cuenta. Al punto de cuenta, a la lámina del punto de cuenta, ahí está, mira. Un punto de cuenta número 137 del 18 de febrero, de fecha 26 de junio del 2018, en el cual, un punto de cuenta que presenta el Ministerio de la Defensa al Presidente de la República. En el cual, se propone lo siguiente, que la milicia bolivariana sea parte fundamental del sistema defensivo territorial, que establece la misión de la milicia. Dice, la milicia bolivariana tiene la misión de registrar, organizar, equipar, adiestrar, y ahí viene el I, y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir en la seguridad de la nación. Y bueno, voy a terminar ya esta intervención, hay otro artículo. Ah, bueno, es muy importante, vamos al punto de cuenta. Al punto de cuenta, a la lámina del punto de cuenta, ahí está, mira. Un punto de cuenta número 137 del 18 de febrero, de fecha 26 de junio del 2018, en el cual, un punto de cuenta que presenta el Ministerio de la Defensa al Presidente de la República. En el cual, se propone lo siguiente, que la milicia bolivariana sea parte fundamental del sistema defensivo territorial. Se propone optimizar la organización de la milicia bolivariana sobre la base de 38.152 comunidades y de las 1.141 parroquias, que para la fecha, integraban el territorio nacional. La creación de la Unidad Popular de Defensa Integral en cada comunidad, compuesta por 30 milicianos como mínimo, para cumplir la misión de contribuir al mantenimiento del orden interno, seguridad, defensa y desarrollo integral. En los espacios del limitado por cada comunidad, y de la creación del agrupamiento popular de defensa integral, APEDI, en cada parroquia, como unidad de encuadramiento flexible de las unidades populares de defensa integral. Es decir, se empezó a crear la APEDI en una parroquia, pero yo puedo, dependiendo de la misión que vaya a cumplir, de las necesidades, yo soy flexible y yo puedo agrupar a N cantidad de UPEDs para el cumplimiento de la misión. Es altamente flexible. Ahí está el punto de cuenta. También tuve el honor de que fui firmante del punto de cuenta, porque se nombró una comisión reestructuradora de la milicia, para que tuviese ya una organización territorial. Bueno, y lo firma el ministro, el almirante Ceballos, para esa época, Leal, que era el comandante de la milicia, y el presidente. Y pone el presidente a la ofensiva cívico-militar. Y quiero concluir ya esta intervención con dos videos que nos indican la coherencia política sobre un propósito que ya vimos, que Chávez en 1994 es un objetivo nacional y quizás es la principal fortaleza de este proceso revolucionario y el principal elemento para la resistencia ante la debatidad del imperialismo. Bien, y tenía palabras entonces la intervención de Francisco Amélias. Precisamente hay un surgimiento interesante. Son cuatro componentes en ese momento que tenía la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se creó uno, quinto, que nació del fervor popular. La milicia bolivariana. Se cumplen 13 años, este 2022, de su creación. A esta hora vamos a escuchar al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien además hizo un libro magistral, Abril Golpe Adentro, que denota todos los detalles de aquellas jornadas del año 2002. Vamos a unirnos nuevamente a este foro. Acontecimiento telúrico en la historia venezolana. Es el triunfo de una revolución. Que no se da en un segundo, en un minuto, en una hora, en años. Se da a lo largo de un tiempo. Y pudiéramos decir que ese fue un golpe histórico. El conjunto de acontecimientos. Y podemos entender que lo que pasó el 11 de abril fue un contragolpe, de alguna manera. Era el contragolpe de las oligarquías, el contragolpe del imperialismo, con una intención restauradora. Yo cuando utilizo el término golpe, no me estoy refiriendo al golpe militar, al golpe de Estado, sino a un golpe histórico. Que tardó todos esos años en consumarse. Y el 11 de abril se produce un contragolpe histórico, porque era restaurador. Lo estaba haciendo la oligarquía y el imperialismo, realmente, en defensa de sus propios intereses. Y el 13 de abril se produce un contragolpe histórico. Que impide la restauración del orden político, económico y social precedente. Dicho sea de paso, que las definiciones de ese movimiento revolucionario, que da ese golpe histórico, que podremos resumir en el chavismo, eran definiciones relativamente tímidas. Apenas era una revolución que ni siquiera había proclamado su carácter antiimperialista, y mucho menos el carácter socialista. Era una revolución fundamentalmente nacionalista, bolivariana. No había avanzado hacia propuestas extremadamente radicales. Vivía la ingenuidad del proceso que, de alguna manera, pretende entrar eludiendo las contradicciones, o tratando de moderarlas. La historia, entonces, se encarga, con el látigo de la contrarrevolución, de desatar las fuerzas revolucionarias. Pero, si lo entendemos así, comprendemos mejor la conducta de los actores. Porque, es el viejo orden, colonial, neocolonial, subordinado. Aquí hoy va a darse un acto extraordinario, simbólico, con una carga colosal. En el lugar donde antes ondeaba, en el fuerte Tiuna, en el corazón de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, la bandera de los Estados Unidos, hoy va a ser izada la bandera de tres colores y ocho estrellas de la República Bolivariana de Venezuela. Podríamos decir que lo que ocurre entre el 27 de febrero y el 6 de diciembre del 98, pasando por el, por supuesto, el hecho fundamental del 4 de febrero, es una revolución descolonial. Es la continuación, cuando se trae al presente a Simón Bolivar, del proyecto independentista. Y hoy se están produciendo acontecimientos simbólicos que lo van ratificando. Ahora, ¿qué hace la contrarrevolución? Un intento de restauración de la República de Venezuela. Aquella que traicionó a Bolivar en 1830. Por eso, parte de las cosas que se vivieron aquí, también tuvieron un inmenso componente simbólico. No hay imágenes del momento, pero los podemos imaginar. Ustedes hagan un ejercicio y piensen en el instante en que alguien dio la orden de descolgar el cuadro de Bolivar del Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Y ese cuadro siendo descolgado y llevado a un depósito, un almacén. A esta hora vamos a volver al foro. Nos informan que el vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, y a su vez, ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padino López, toma la palabra para cerrar este foro. Vamos a escucharlo. Y bueno, ya concluyendo este día de recordación, de reflexión, en primer lugar, agradecerle a todos los presentes, a todos quienes nos dieron sus ideas, sus luces. Agradecerle a ustedes que están aquí con nosotros, señor general en jefe, Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico, operacional, en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, agradecerle esta importante oportunidad para recordar, repito, y reflexionar. Escuchando la intervención de Ameliach, cuando hablaba de la cociata, creo que eso pudiese ser el primer registro de golpe de Estado en la historia republicana. Desconocer la autoridad de Bolívar como presidente de Colombia y propiciar junto a ello una conspiración con Santander para dividir, para fracturar y echar añicos, ser añicos el proyecto gran colombiano de nuestro libertador. Eso no tiene perdón, no tiene perdón. La cociata registra un evento, pero también podemos ver a lo largo del siglo XX los golpes de Estados contra Cipriano Castro, hombre bolivariano, hombre emancipador, con posiciones firmes, antiimperialistas. El mismo presidente general, Isaías Medina Engarita, cuando fijó posición con relación a las relaciones con el petróleo, también le costó un golpe de Estado. Y bueno, no vamos a hablar de los otros, de Rómulo Gallegos, en adelante, de Pérez Jiménez. Pero llegó la revolución bolivariana y llegó un momento donde el mundo estaba convulso con las medidas del consenso de Washington, con la imposición del neoliberalismo, con la imposición de la nueva visión unipolar del mundo. Hay que recordar que para 1990 estaba Estados Unidos haciendo tentación de su poder unipolar, atacando a Irak, luego a Yugoslavia, y luego todo lo que se vino, Afganistán, etcétera, todo lo que se vino haciendo tentación de su poder unipolar. Unipolar. Cuando aquí ocurre el golpe de Estado del 2002, no era un golpe de Estado cualquiera, era un proyecto que se ponía en el camino como una cuña contra los más poderosos intereses hegemónicos del imperialismo. Y fíjense que a dos años, tres años, de haber asumido el poder del comandante Hugo Chávez, los poderes fácticos, el imperialismo, conjuntamente con los poderes internos del país, derrocaron al presidente. Eso fue un golpe de patas cortas, porque fue fabricado sobre la mentira, sobre lo fake. subestimó nada más y nada menos que al pueblo de Venezuela, que poco tiempo atrás se había dado una constitución, que poco tiempo atrás había depositado su confianza en el proyecto bolivariano de nuestro comandante Hugo Chávez, y que tenían una esperanza viva. Tremenda falla y tremenda estupidez también de aquellos que pretendieron irrumpir en el poder por la vía de un golpe, como yo digo, de patas muy cortas. Fíjense, queridos compañeros, compañeras, no solamente fue la mentira fabricada a través de los medios de comunicación que generaron una gran confusión nacional, fue la mentira, señores generales, almirantes, fue la mentira fabricada desde los líderes militares, generales de entonces, engañando a los comandantes de unidades de una supuesta renuncia que había firmado el comandante Hugo Chávez. En eso nos mantuvieron 48 horas. Es como si aquí cualquiera de los líderes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pretendiera hacer algo, no me refiero a un golpe específicamente, pero bajo el engaño o engañando a sus subalternos. ¿Qué clase de ética de liderazgo es esa? No se consigue por ningún lado, no se entiende por ningún lado, y por eso es que nosotros rechazamos la actitud de algunos oficiales generales de entonces y de otros grados también que se plegaron bochornosamente a la oligarquía. No hay algo tan bochornoso, conociendo nuestra historia, para un soldado o una soldada de la República Bolivariana de Venezuela que plegarse a una oligarquía espantosa. Nuestro comandante Chávez nos lo recordaba siempre. Que no haya un soldado más en Venezuela que se pliegue a los intereses de una oligarquía. Y por eso nosotros recogimos el sentimiento de una Fuerza Armada que es un pueblo y lo hicimos en una ley constitucional y no por capricho colocamos nuestra condición antiimperialista y nuestra condición antioligárquica. Entonces, se subestimó al pueblo, se subestimó a la Fuerza Armada, trataron de engañarnos, de manipularnos, y eso, por supuesto, tuvo una reacción temprana del pueblo, como lo decía Meliach, agolpándose y atomizándose en los cuarteles en busca de sus soldados y estos también respondieron en busca de ese pueblo para retornar al presidente Hugo Chávez al poder. Restituir el hilo constitucional, restituir nuestra constitución y la institucionalidad, acabar con la persecución política feroz que se había desatado en esas horas y con la represión al pueblo. Brutal. Una represión brutal. Nuevamente reviviendo una especie del 27 y 28 de febrero de 1989. Ahora, yo les estoy hablando, queridos compañeros, esto es un hecho político. Un golpe de Estado es eminentemente un hecho político. Yo quiero que ustedes me entiendan, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Sencillamente la Fuerza Armada es parte del entramado institucional muy, con mucho poder, no solamente porque tiene las armas, sino mucho poder moral en las filas de la Fuerza Armada para la estabilidad de la República, para la paz social. Esto es un hecho eminentemente político. Pero tenemos que analizarlo. Tenemos que verlo en todas sus dimensiones, desde todas las perspectivas. porque no puede ser que ocurra una vez más que un soldado se ha engañado, cualquiera sea su grado, clase o empleo, sea engañado por una oligarquía, por cualquier poder fáctico, para ir contra los intereses del pueblo, para ir contra los intereses constitucionales, los propósitos constitucionales, para ir contra la patria. No puede ser. Pero algo me preocupa, me preocupa, que a pesar de la elección que se dio el 13 de abril del 2002, don Brito, me preocupa realmente, querido hermano general en jefe, a pesar de la elección que el pueblo dio el 27 de febrero de 1989, el 4 de febrero de 1992, el 13 de abril del 2002, me preocupa, que aún habiendo lecciones a la vista, hayamos vivido todo lo que hemos vivido en estos últimos 10 años. Experimentando todos los métodos de guerra, de manipulación, de fake, de mentiras, me preocupa, que aún con la elección definitoria que se dio el 11, el 12, el 13 de abril, específicamente, 13 y 14 de abril, todavía hayan experimentos más perversos, más atroces, más voraces y más increíbles. Más increíbles. llegar a esta década, 2019, 2020, y ver cómo se pretendió, apoyado por un imperio, imponer un presidente aquí, es como decir, cometer la misma estupidez que cometieron en el año 2002. y fíjense, como lo decía Ernesto, no ha funcionado. Y no ha funcionado porque está vivo todavía el espíritu nacional, permanece vivo, respira el espíritu nacional, permanece viva su fuerza armada con sus principios, sus convicciones democráticas, profundamente democráticas, institucionales, profundamente populares, y está vivo un pueblo que aún con los efectos de la guerra económica y de la guerra de quinta generación que se nos ha aplicado, está allí también vivo, respirando, esperanzado y con ganas de salir adelante. Yo digo, nunca más una atrocidad como la del 11 de abril, 12 de abril, nunca más. Eso sería un retroceso. ¿Cuántas cosas estarían pasando hoy? 20 años de aquel acontecimiento del 2002, 11 de abril. ¿Cuántas cosas estuvieran pasando aquí en Venezuela si aquí hubiesen logrado derrocar el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana? Estaríamos inmersos definitivamente en eso que decía nuestro comandante Chávez. Respiraba que si él se mantenía en armas, aquí lo que venía era una guerra civil. Definitivamente es en ese estadio, en esa situación, estaríamos nosotros en este momento. Una guerra civil. Y eso no lo quiere absolutamente nadie en este país. Solamente lo quieren los que están interesados en nuestro petróleo, porque ya la situación geopolítica de hace 20 años, una situación unipolar, ya la situación hoy es completamente distinta. estamos viviendo un mundo ya multipolar, nadie lo puede negar. Un mundo multipolar, donde ya vemos el juego de la guerra económica que se ha impuesto todos contra todos, tengo que decirlo de esa manera, porque una guerra económica como la que se está imponiendo ahorita sobre Rusia tiene su reversibilidad hacia los mismos que la aplican. Por eso Ernesto dice muy bien los pobres países europeos, pobres pueblos europeos, porque son los que están pagando la consecuencia. Bueno, en esta nueva configuración geopolítica internacional, mundial, Venezuela, como lo decía el doctor Brito, tiene la primera reserva de petróleo. Y aún con los acuerdos de París para manejar el cambio climático en el mundo, la transición de la energía fósil a las otras fuentes de energía, eso es utópico, eso no es, no estamos hablando de 5, 10, 20, eso no tiene tiempo. Que hay que ir hacia eso, por supuesto, hay que ir hacia eso, hacia una agenda verdaderamente climática que impida, que impida definitivamente la destrucción del planeta, es incluso un objetivo histórico de nuestro plan de la patria. Hay que ir, pero Venezuela en este reacomodo geopolítico mundial sigue teniendo la reserva más importante de petróleo, de gas, de oro, de otras minerales, de otras riquezas también que lo vuelven a poner en el ojo del huracán. Nos vuelven a poner en el ojo del huracán. Y nosotros tenemos que navegar unidos, queridos hermanos de la Armada, navegar unidos con rumbo firme en este nuevo tránsito, en esta nueva realidad geopolítica, preservando nuestras convicciones independentistas y soberanistas. Fíjense todo lo que devino el golpe de Estado del 2014 en Ucrania. Todo lo que devino un golpe de Estado en Ucrania año 2014. Víctor Yanukovic, presidente de Ucrania. Golpe de Estado. Renunció, pero fue un golpe de Estado. ¿Preparado por quién? Bueno, por todas las, por todo Occidente. Y fíjense qué consecuencias tuvo ese golpe de Estado. ¿Qué consecuencias estamos viviendo hoy toda la humanidad encareciendo los productos alimentarios con una completa entropía en el mercado energético? Todas las consecuencias que están por verse y que ya comienzan a tener señal en todo el mundo. Así que, queridos compañeros de armas, analicemos este hecho político. Si estudiamos los golpes de Estado desde Curcio Malaparte, que me lo comentó por primera vez el doctor Brito, recuerdo hace años, pasando por Jean Sharp, estos manuales de la no violencia, de conquistar el poder por otros métodos, todas estas teorías de la guerra cognitiva, no solamente buscan destruir las sociedades, meterse en la mente de los humanos, sino también llevarse al mundo por delante. Nosotros nos mantenemos firmes a 20 años de aquel aparatoso golpe de Estado, horrible, perverso, atroz, criminal golpe de Estado del año 2002. Y nos mantenemos firmes en la nueva realidad geopolítica internacional con nuestros propios principios, que son los mismos que abriga la revolución bolivariana desde que existe la revolución bolivariana, desde nuestro comandante Hugo Chávez y en las manos ahora del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias a todos, un abrazo, les dejo el saludo del presidente Nicolás Maduro. Que viva la patria, que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que viva la unión cívico-militar. Un abrazo para todos, venceremos, muchas gracias. Palabras del vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López y a su ex ministro del Poder Popular para la Defensa.